Como ejercicio número uno vamos a hacer lo que he llamado una cinta transportadora manual de LEDs, que esto es como el ejemplo que hemos hecho de los disparos arcade, lo que pasa que va a simular una cinta transportadora de LEDs. Os he dejado todos los detalles aquí y un vídeo aquí en YouTube para que veáis cómo funciona el sistema. Nosotros con un pulsador introducimos un LED en la cinta transportadora que se va a mover cuando, en vez de con un reloj independiente, sino que se va a mover con el spinner. Cada vez que apretamos el pulsador se mete un LED nuevo que se va transportando aquí en esta cinta. Los LED cuando llegan aquí al bit más significativo vuelven a entrar otra vez por el bit menos significativo y están constantemente dando vueltas al mover el spinner. Y cuando el spinner se pare tenéis que meter un detector de que ha parado y que nos suene en el zumbador un tono para indicarnos que la cinta transportadora está parada. Como ejercicio número dos vamos a implementar tres puertos de salida de 4 bits. El puerto 0, el puerto 1 y el puerto 2. El puerto 0 los 4 bits los muestra por los LEDs menos significativos, por los 4 menos significativos. El puerto 1 se muestra por los bits los 4 más significativos y el puerto 2 se corresponde con el dígito que sacamos por el LCD. Y como programa software que se ejecuta en Arduino pues vamos a hacer un contador de segundos de manera que va a estar aquí contando cada segundo y esto de aquí se mueve cada medio segundo. Lo importante de esto es que enviamos comandos, de forma que para escribir un valor en el puerto 0 pues enviamos los 4 bits, enviamos el número 0 y por los 4 bits menos significativos enviamos el valor a transmitir por ese puerto. Tenemos el puerto 0, el 1 y el 3. Si enviamos un comando incorrecto se nos tiene que encender el LED. Entonces en el programa de Arduino para probarlo lo primero que se hace es que se envíe un código incorrecto con lo cual se nos va a encender el LED. Ahora aquí al principio, como enviamos un código incorrecto nada más arrancar el Arduino se enciende el LED para indicar que es erróneo y luego a continuación ya se envían el resto de códigos que son correctos y ya esto se ejecuta normalmente. Es un ejemplo de cómo procesar comandos en la FPGA enviados desde el Arduino. Y como ejercicio número 3 vamos a mezclar las dos cosas y vamos a hacer puertos de entrada, un puerto de entrada y un puerto de salida. El puerto de salida va a ser directamente un puerto en el que vamos a escribir en el display de 7 segmentos, un valor. El puerto de entrada va a ser el valor leído por el spinner, va a ser las pasadas que da el spinner y este valor de las pasadas que da el spinner lo vamos a sacar por la consola serie y el bit menos significativo, el dígito menos significativo de este contador de vueltas lo vamos a sacar por el 7 segmentos. Es decir, tenemos el puerto de entrada que leemos el spinner que simula un encoder y tenemos el puerto de salida que es el LCD, el de 7 segmentos. Obviamente si le quitamos la señal de reloj, pues esto deja de funcionar. Aquí no sale por el puerto de salida nada ni leemos nada del puerto de entrada. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que las FPGA libres os acompañen.